Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99€ al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo, si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible, podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, ahora estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos, si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech, podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya sí que las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal, y ya está. O sea que tres meses por 10€ son 30€, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Para nosotros, tapado en el mundo criptos, JP Morra. ¿Por qué? Porque está entrando en el mundo cripto y tiene una criptomoneda. Dice JP Morra, prohibición de transacciones con criptomonedas. Esto de hace dos meses. La filial Chase ha anunciado la prohibición de transacciones con criptomonedas en el Reino Unido. Bueno, han sido víctimas de scams y, pues, prohíbe, ¿vale? Prohíbe sus cosas. Anuncia la prohibición de transacciones mediante su filial en Chase del Reino Unido. Está prohibiendo las transacciones con plataformas fintech y exchange de criptomonedas debido al aumento de estafas. Ya está. ¿Vale? Los clientes de Chase critican más las prácticas bancarias. Vale, aquí están los proyectos que han habido problemas, etc. Vale. Bueno, eh... Aquí, digamos, oye, no queremos trabajar con estas plataformas, ni con estas cosas. Dice que Ethereum se ha vuelto centralizado. Auge de los validadores de Ethereum ha llevado a una mayor descentralización en la red. Rendimiento os ha disminuido, ¿vale? Lógicamente, más validadores, menos rendimiento. La red más centralizada, menos recompensas. Normal. Esto es absolutamente normal. Y luego dices, BlackRock y Barclay recurren a la blockchain de JP Morgan para acuerdos de garantía. Coño. Vale, tenemos Ethereum, tenemos Bitcoin, pero al final lo están haciendo en la blockchain de JP Morgan. Luego, no se te olvide de pensar. ¿Y si los institucionales se van a una blockchain como la JP Morgan para hacer cosas? Por ejemplo. A ver. ¿Podemos sacar rendimiento de ella? No. Pero yo soy institucional y me sentiría mucho más cómodo haciéndolo en la blockchain de JP Morgan que en base, por ejemplo. Ha aprovechado su red tokenizada colateralizada para transformar acciones de BlackRock en tokens digitales para el trading de derivados. La token IC Collateral Network permite utilizar una gama más amplia de activos como garantía para las operaciones, lo que agiliza transacciones y reduce riesgos. O sea, están colateralizando garantías en tokens. O sea, están tokenizando garantías. Tocalizando colaterales. El JP Morgan es un sistema basado en blockchain de JP Morgan que ha procesado 300.000 millones de dólares desde su inicio. Coño. Pues eso es mucha pasta. JP Morgan completó su primera liquidación de garantías utilizando blockchain a través de la token Collateral Network. Transformó acciones de BlackRock en tokens digitales para un trading de derivados fuera de OTC con Barclays. JP Morgan utiliza las blockchains para finanzas tradicionales. Garancias de eficiencia, pues totalmente. El uso de la red blockchain del banco Unix Digital Asset significó que la garantía se movía casi instantáneamente en comparación con el transcurso de un día. Las instituciones de la red pueden utilizar una gama más amplia de activos para cumplir con crea de los requisitos de garantías que hay tras sus operaciones. La aplicación blockchain ya está activa con una cartera de otros clientes y transacciones en proceso. Se espera que el avance simplifique las transacciones financieras haciéndolas más rápidas y potencialmente reduciendo los riesgos en momentos de tensión del mercado. Los fondos de mercado monetario, un papel importante a la hora de proporcionar liquidez a las inversiones en tiempo en alta volatilidad. Tokenización de acciones de fondos de mercado monetario como garantía en transacciones de compensación y márgenes reducirá la fricción operativa para cumplir los requisitos de garantías cuando los segmentos del mercado tengan presión aguda sobre los márgenes. O sea, tokenizando activos, tokenizando garantías, utilizando esta red, transmisión rápida, transmisión rápida de los activos. ¿Qué quiere decir? JPM Coin está vinculada al dólar, lo que hizo una estabilidad crucial a las transacciones. A diferencia de XRP, es una solución de red cerrada dentro del ecosistema JP Morgan. Sí, pero es que yo sinceramente me fío más de JP Morgan. JPM Coin presenta una fracción diaria de los pagos diarios. Sí, sí, pero está fantástico. Además, habla aquí de Ethereum, habla aquí de Bitcoin, caída del half rate cuando se produzca el halving, ¿vale? Normal. O sea, que se mete aquí en camisa de 11 manos. Luego, ya está más reciente, supera los 1.000 millones de dólares en transacciones diarias. Ahora procesa 1.000 millones en token digital, JPM Coin. Considera un deposit token basado en la blockchain para liquidaciones transfrontalizas más rápidas y una versión minorista. O sea, que se va a meter en transacciones entre países y en versiones minoristas. Una stablecoin para minoristas. El token digital está ganando popularidad en las finanzas. Procesa 1.000 millones de dólares en transacciones diarias. Permite a los clientes mayoristas realizar pagos en dólares y euros se tradizan en través de una blockchain privada. Es una pequeña parte, lógicamente. Realiza en dólares estadounidenses, pero queremos expandirnos. Está investigando otras empresas de blockchain. Un deposit token basado en la blockchain para acuerdos transfrontalizos más rápidos. Ayuda con la liquidez en tiempo real. Es una nueva amenaza a XRP. Pero es la nueva amenaza a todo. O sea, Tether... Si tienes esto... Si haces... A ver, la blockchain de base. ¿Por qué no usa la blockchain de JP Morgan? ¿Qué más da? La de base está guay, pero... ¿Y si JP Morgan empieza a extender sus funcionalidades? ¿De quién te fías más? Pues yo creo que es de JP Morgan. Y ahora aquí incorpora blockchain, actualiza la blockchain y agrega a Siemens y a FedEx como clientes. Entre los clientes que adoptaron los cambios está FedEx, Siemens, Cajil, que es la de los agrícolas, me parece. Así que... Pagos programables como el santo crean para la institución. Los pagos programables responsables en la blockchain. O sea, estos están copiando todo lo que hay en las privadas, en las públicas, para hacerlo en la privada. Y tienen además... Tienen código abierto. Con lo cual pueden copiar y pegar. Vale. Tesorería programable y en tiempo real. Así como más herramientas para modelos de negocios digitales. ¿Vale? En colaboración con Siemens. ¿Vale? Fijaos. El volumen de blockchain va subiendo gracias a iniciativas como la JP Morgan. Bueno. JP McCoy nos utiliza por quietas institucionales, mil millones en transacciones diarias, facilita los envíos de dólares, nos vuelven a arrepentir lo mismo. Pero... ¿Y si nuestro planteamiento es... ¿Y si al final todas estas blockchain públicas, Ethereum, XRP, Solana, Cardano, todo esto lo están aprovechando las JP McCoy y similares para hacer sus tecnologías privadas, pero con un coste de desarrollo mínimo? ¿Por qué es copiar y pegar lo que está en el open source? Porque al final, no nos engañemos. Un Siemens, un FedEx, cualquier de estas empresas, ¿de quién se fía más? ¿De CoinRace, de Binance, o de la blockchain de JP Morgan? Me temo que JP Morgan tiene todas las de ganar en este sentido. Así que igual estamos trabajando para el enemigo. Y no son listos ni da. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.